Música De retorno a Imagen Pública Televisión El génesis de las cosas son siempre importantes Y en octubre del año pasado el partido de la liberación dominicana Y otros partidos fueron a unas elecciones internas El PRM que fue uno de esos partidos hicieron sus elecciones sin trauma Ganando la contienda electoral presidencial interna El candidato Luis Abinader Corona Hipólito Mejía que era el candidato opositor Aceptó la derrota porque fue una derrota 70 a 30 Pero no así sucedió en el partido de gobierno Partido de la liberación dominicana Dos candidatos fueron a la contienda interna Lionel Fernández Reina Quien ha sido tres veces presidente de la república Y Gonzalo Castillo Quien fue el candidato interno escogido por Danilo Medina Para hacerle competencia a el candidato Leónel Fernández Gonzalo Castillo Ustedes recordarán que había sido recientemente ministro de obras públicas Con un buen trabajo, buen desempeño para ser honesto Y con una buena marca como funcionario público En esta contienda electoral El doctor Leónel Fernández no resultó ganador No por mucho margen Y el doctor Leónel Fernández y su equipo técnico Alegaron de que el software Que tenía la Junta General Electoral Que es el mismo software Que se utilizó para las elecciones de ahora de Febrero de municipales Él alegó en ese entonces Y alegaron durante muchos meses Con argumentos, comunicaciones, intimaciones De que ese software no estaba protegido De que ese software fue violentado De que ese software le entraron un algoritmo Que hizo que cambiara los resultados Pidió una auditoría forense Primariamente antes de la contienda electoral Que nunca se hizo Luego pidió un expertise técnico del software Que tampoco se hizo Fueron a elecciones municipales Y en las elecciones municipales Oh sorpresa En los recintos electorales Cuando la gente iba a votar Encontró que habían partidos Que no estaban en la boleta electoral Prácticamente solo había En muchas de ellas El partido de la liberación dominicana Y en otras El partido de la liberación dominicana Más el PRM Y algunos partidos Incluso no los partidos aliados Del mismo PLD Entonces A las 11 y 11 de la mañana El presidente de la Junta General Electoral Julio César Castaño Dio una declaración de prensa Donde anunció la suspensión De las elecciones municipales 11, 11 minutos Del domingo 16 del 2020 Un icono en la historia republicana Porque por primera vez En nuestro país Se suspenden unas elecciones en marcha Y por primera vez Según tengo entendido Es la primera vez que en Latinoamérica Suspenden unas elecciones en marcha Ya vamos siendo también Algo diferente En cosas no buenas Como siempre Pero ¿Qué sucede ese domingo? Ese domingo Temístocles Montaz Presidente del Partido de la Liberación Dominicana Convoca una rueda de prensa Una rueda de prensa Como resultado De una reunión del comité político Y esto es lo que dice Adelante señor director Dele retorno por favor No lo escucho señor director Vamos a ponerlo por favor Para que Para que lo escuchen Porque él ahí dice Que El PLD Y su comité político Ven Que Las La suspensión De la De las elecciones municipales Fueron presionadas Por Luis Sabina del Corona Y dice también En esa rueda de prensa Que ese software Sufrió un sabotaje Y dice también En esa rueda de prensa Que ese software Sufrió un sabotaje Porque el PLD Tenía Ganada 156 municipios De 158 Ustedes recordarán Que Esta contienda electoral Trataba de 18 municipios En el voto automatizado Y 140 municipios En el voto manual De 158 municipios Que tiene El distrito El país 18 Iban a votar Automatizado Y 140 Iban a votar manual Esos 18 municipios Que tiene el país Contaban con Alrededor del 62% El electorado Y Los 140 municipios Contaban con Alrededor De 38% El electorado ¿Qué pasa? Que en las elecciones Municipales De febrero De 2020 Quien estaba votando En las elecciones De los 140 municipios Entiéndase manual No hubo problema Toda esa mañana Se desenvolvió Con una asistencia Incluso muy buena De los votantes De los electores Y No se presentaron Problemas En El 95% De los recintos electorales No así En el 18 En los 18 municipios Que correspondían A Provincias Importantes Y ahí Cuando la gente Iba a votar Desde las 7 de la mañana Que amanecieron Mucha gente Haciendo fila Pues no encontraron A sus candidatos Incluso muchos candidatos Que fueron a votar Como Nery Martínez Candidata reidora De la fuerza del pueblo Como Johnny Ventura Ellos mismos En la boleta No se encontraron Para votar Por ellos mismos Porque su partido La fuerza del pueblo No estaba cargado En el sistema Cuando subieron El sistema Bueno Eso pasa El domingo Y el domingo Yo digo En uno De los programas Que participé En seguimiento A las elecciones Prepárense Que mañana Van a haber Allanamientos Mañana Van a encontrar Culpables Y es probable Que esos culpables Venga Del ala Del PRM Simple No soy adivino No tengo una bola de cristal Pero el señor Temístico Clementa Lo dijo En la rueda de prensa Y vamos a ver Si el señor director Nos la pone Para que usted La recuerde El revolucionario Independiente Y otros sectores Aliados Denuncian Ante la comunidad Nacional E internacional Que en el proceso Electoral Municipal Convocado Hoy Lo que ha ocurrido En la República Dominicana Es un sabotaje Ya habíamos Advertido Antes Que diferentes Sectores De la oposición Han estado Minando La reputación De la Junta Central Electoral Y trabajando Para desacreditar Y hacer fracasar Estas elecciones Como así Ha sido Por tanto Lo que ha ocurrido Hoy Es un sabotaje Y tenemos Razones Para creer Que hay sectores Internos De la Junta Central Electoral Que han participado En él Es necesario Y urgente Que se realice Una investigación A fondo Para saber Cómo surgió Esta situación Y exigimos Que se aplique A la mano Criminal Que está detrás De ella Todo el peso De la ley Por tratar De poner en jaque A nuestras instituciones Y manipular La soberanía Popular En nuestro país Asimismo Entendemos Que lo que Corresponde Por el bien Del país Y de nuestra Estabilidad Democrática Es aplicar Lo más rápido Posible Lo que establece El orden Constitucional La Junta La Junta Central Electoral Ha dado Demostración De falta De responsabilidad Y de falta De autoridad Con esta decisión Ahora Tiene la obligación De convocar Nuevamente Las elecciones A la mayor brevedad En primer lugar Porque la Constitución Establece Que las elecciones Deben ser separadas Y las autoridades Municipales Tienen que tomar Posición Constitucionalmente El próximo 24 de abril Y en segundo lugar Porque de acuerdo A lo establecido En nuestra ley Electoral 15-19 En caso De suspensión De las elecciones Estas deben Convocarse En un plazo No mayor De 30 días El PLD Y las fuerzas Aliadas Están dispuestos A participar En esos comicios Sea cual Sea el método Que se elija Para el proceso De votación Cabe señalar Que después De conocer Las informaciones Compartidas Por la Junta Central Electoral Surgen Diferentes Interrogantes Para lo que Nuestra ciudadanía Merece respuesta Una respuesta Completa Clara Y bien documentada Consideramos Que si se habían Encontrado Fallas técnicas En el procedimiento De voto Electrónico Desde anoche Debieron Resolverse Más allá De toda duda Y si no Podían Resolverse Lo que Correspondía Era anunciar La suspensión De las elecciones Electrónicas Antes de la apertura De los centros Por otra parte Estamos en desacuerdo Con la decisión De la suspensión Total Porque si el problema Se circuncribe A los lugares Con voto Electrónico Entendemos Que debió Permitirse Al resto De los municipios Que estaban Utilizando El voto Manual Continuar Ejerciendo Con normalidad Su derecho Al voto Como lo fue Comunicado A la Junta Central Electoral Por nuestro Secretario General Y tenemos Noticia De que Luis Abinader Presionó Al presidente De la Junta Central Electoral Para que Tomara esa Decisión Y de que Este se dio A esa presión Porque hasta el momento De la suspensión El PLD Y las Fuerzas Aliadas Estaban ganando En 126 De los 158 Municipios Y en 177 De 235 Distritos Municipales Lamentamos Asimismo Que miles De ciudadanos Y ciudadanas Que salieron Hoy a la calle Ejercer su derecho Legítimo al voto Se hayan visto Privado De ese derecho Como saben bien Todas las encuestas Apuntaban al triunfo Del PLD Y aliados Y lo cierto es Que quien boicotea Una elección No es nunca El que tiene Perspectiva de triunfo Al PLD Y a las Fuerzas Aliadas Le han arrebatado Una victoria Y no le quepa duda Que no vamos A descansar Hasta que queden Expuestos claramente A la opinión pública Y a la justicia Los verdaderos Responsables De esta situación Aquellos Que apuestan Por el caos Y el desorden Aquellos Que emplean Como estrategia El cuanto Peor Mejor La República Dominicana Ha gozado Durante años Bajo la gobernanza Del PLD Del PLD De una democracia Madura Con paz social Y con prosperidad Económica Ese es nuestro Legado más valioso No le quepa duda Que seguiremos Siendo el garante De esa estabilidad Y ese orden Velaremos Siempre porque Se respete la ley La voluntad Del pueblo Y el estado De derecho Llamamos A nuestra militancia Y al país A la calma Y a la convivencia Pacífica Lo más importante En este momento Es que cuanto antes Se celebren Esos comicios Nuevamente Y que quede Establecida La voluntad Popular Que sin duda Favorecerá nuevamente Al PLD Y sus fuerzas Aliadas Esa es la declaración Del Comité Político De la Constitución El Comité Político Al control Y es solamente Este documento Tenemos la copia Que se vamos a llegar Señores Muchas gracias Muchas gracias Vamos a dar copia Del documento Escucharon Las palabras Del presidente Interino Del PLD Temo Montaz Lo que ha ocurrido Es un sabotaje Así lo dijo Desde el principio Dijo Sectores internos De la Junta Electoral Han participado O sea Eso es lo que Eso sucedió El domingo 16 El lunes 17 El Coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta Se hace acompañar De dos abogados Coronel de la policía Que estaba asignado A la avanzada Del candidato Luis Sabina del Corona Y se hace acompañar Con dos abogados A la jefatura De la policía Nacional Porque Él Le habían allanado Su casa La casa Incluso donde Incluso donde viven Sus hijas Y en ese En esa búsqueda Pues él Por Consejo De sus abogados Decide ir A la jefatura De la policía Y presentarse A mano derecha De su pantalla Ustedes ven Al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta Y a mano izquierda Ven a Manuel Regalado Que es un técnico De claro A esos dos Dominicanos En principio Se intenta Acusar Del sabotaje Puesto que El técnico Le había escrito Vía whatsapp Al coronel Unas informaciones Donde Él Revelaba Que había Un coronel Del ejército Koyi Maruyama Tenemos fotos Por ahí También Que le había Solicitado Un vehículo Y unos Uniformes Para supuestamente Entrar A las instalaciones De la Junta De la Junta De la Junta De la Junta Y retirar Un equipo Que había quedado Allá adentro Un equipo Que ellos Parecen Habían utilizado Para algún Entendido Según el técnico Para algún Sabotaje Es la palabra Que no quiero decir Pero es lo que El técnico A ciencias ciertas Quiso decir Bueno La dirección Central De la policía De la dirección Encomandada Por el mayor general Leñado Trim Bautista Inicia las investigaciones Por supuesto Primero Venga aquí Por favor Director Primero La investigación De el técnico Que es el Que revela Al coronel De la policía Estas informaciones Si a los dos Entran En un interrogatorio Un interrogatorio Que al final Al día siguiente Lo despachan Y el técnico Dice Que fue golpeado Incluso se Traslada Cuando sale De la clínica De perdón Del palacio de la policía Se traslada Al centro médico Donde se hace Entablillar Un brazo Donde dice Que lo golpearon Alicio Ortega Le hace una entrevista Incluso en un vehículo Y el da Unas declaraciones Como con miedo Nosotros tenemos Informaciones Que en el día Del viernes En las horas De la tarde De noche Casi El técnico Manuel Regalado Es despachado Por el Ministerio Público Por no Encontrar Vinculaciones Vamos a ver Un video Que tenemos Sobre ese Proceso Adelante Señor Director ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, aleluya, amén. Gracias Señor, bendito, bendito. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, ahí está. ¿Qué pasó con el Ministerio Público que no encontró las evidencias, que encontró las investigaciones para poder ir a esta vista? Bueno, primero ustedes saben que en estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ha habido movilizaciones a nivel nacional de jóvenes vestidos de negro, pidiendo transparencia, pidiendo que salgan los jueces de la Junta de la Oposición y pidiendo que vuelvan elecciones limpias. Miren lo que ha pasado en varios lugares del país. Adelante Señor Director. Tú pudieras estar aquí, pero tú no le mando el gobierno. Miren lo que ha pasado en varios lugares del país. Miren lo que ha pasado en varios lugares del país. Miren lo que ha pasado en varios lugares del país. Ahora, volvamos un poco para atrás. Ustedes recuerdan que Temito Clementaz dijo que el presidente de la Junta Central Electoral recibió presiones nada más y nada menos que de Luis Sabinader. Pero hay un video que tiene el señor director donde los jueces de la Junta están reunidos con el comité político, es el penúltimo que te envié, Anderson, y en esa reunión el presidente de la Junta dice con quien habló para consultarle si suspendían las elecciones de manera parcial o total. Y ese presidente de la Junta Central Electoral dice que estaba la mayoría de líderes políticos de acuerdo. Habló con Luis Sabinader, que estaba de acuerdo con una suspensión total. Habló con el presidente Danilo Medina, que es el líder máximo de ese partido que él preside, que preside este ministro Cremontaz, y el presidente Danilo Medina le dijo que él estaba de acuerdo con una suspensión total, pero que consultara a los líderes políticos. No pudo hablar con el doctor Leonel Fernández, pero en la reunión habían representantes del doctor Leonel Fernández, estaban los delegados políticos, Manuel Crespo, que es el delegado político, y Fernando Fernández, que es el delegado técnico del Partido de la Fuerza del Pueblo. Y ellos confirmaron que sí, que el presidente Leonel Fernández estaba de acuerdo con una suspensión total. Vamos a ver ese video para que ustedes vean que hasta cierta forma, Temisto Cremontaz en esa rueda de prensa no dijo toda la verdad, porque entonces no fue presión solamente de Luis Sabinader. Si fue presión, entonces fue presión de los representantes de los partidos que estaban ahí, que hablaban de suspensión total y de los líderes políticos. Adelante, señor director. No recibieron, no tenían la instrucción de que no era solamente instalarla, era purgarle e instalarle la boleta correcta otra vez, para lo cual había un procedimiento que se puede hacer, que se podía hacer. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos trescientos y pico de mesas que comenzaron mal, porque la gente comenzó a votar, pero mal, porque no estaban las boletas completas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que viene, lógico a la mente, eso hay que sorprenderlo, porque ahora, ¿dónde está Miguel Ángel García? Bueno, no sé. Aquí de nueve mil, hace unos, hace como quince minutos, teníamos mil, doscientos efectos, doce por ciento nada más. Doce por ciento funcionarios. Y lo otro lo tienes desinstalado. Así es. Tú no puedes hacer una lesión así tampoco, porque es una día de la mañana. Y va a pasar, que si nosotros forzamos esa situación, ¿qué va a pasar? Señores, la gente se va a desencantar, se va a desencantar, muy cierto. Ahora, ¿qué pasa? Miren qué doloroso es esto. En los otros, que van con el voto físico, no hay ningún problema. Así se evidencia. Ningún problema. Eso va, oye, eso va a miel sobre hojados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Con calma. Con calma. ¿Qué sucede? Ahora la narrativa la tenemos aquí. ¿Qué sucede? No se te pasa. Oh, ya. Presidente, puse un paréntesis, hay un voto físico donde nosotros, mucho que a nosotros nos parecía, y con tiempo se notificamos el proceso de inversión de la boleta. Y de hecho, y de hecho, un 20% del presidente de la competencia, un 20% que no ha iniciado, presidente, para que usted sepa. No ha iniciado. De los físicos. Pero tenemos que el presidente de la competencia. Pero de la competencia. Pero de la competencia. 18 municipios. Ahora, ¿qué hacemos con lo otro? Me dice, yo digo la cosa como son. Me dice don Luis Sabinader. Yo estoy de acuerdo. Tiene que ser total. Eso fue lo que él me dijo. Quique Antón, tiene que ser total. El presidente Danilo Medina dijo, estoy de acuerdo, pero consulten al liderazgo nacional. Con Leónel Fernández, el doctor Leónel Fernández, que no he hablado, pero alguno de ustedes me dice, total, 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 total. Y qué razón, no jurídica, sino política, da, o de la cualquiera. Yo no quiero decir que me lo dijo, pero uno de ellos lo dijo. Que la determinación de quien saliera ganando en estos 140 municipios, de alguna manera, predeterminaría el que eso entonces, no mayo, yo no porque mayo lo purgaría al final de cuentas. De aquí a mayo la cosa se purga. Lo que nosotros habíamos pensado es convocarlas para el primero de marzo. ¿Está bien? Sí, da bien. pero en breve, pero en breve, no va a escuchar, no va a escuchar, no va a escuchar. Pero eso, los que son delegados, escuchen, porque estamos conversando, los que son delegados técnicos, sabrán, o sabrían, al examinar esas, esas máquinas, porque aquí pasó una cosa, entiendo yo, nosotros eso, si hubiésemos hecho un control de calidad en la implementación de esa boleta, eso hubiese salido, y qué hubiese pasado a salir, que nada, que se hubiera arreglado. Porque hay una cosa, eso funciona bien, miren, eso le han entrado por adelante, porque aquí funciona bien, funciona bien. Sí, presidente, pero es un plan piloto, ya no, no insistamos más en eso, porque vamos a volver a tener el trauma otra vez. Vamos a volver a tener el trauma, presidente, si usted ya tiene pruebas de que el manual está funcionando, más o menos, vamos a hacerlo todo manual, no mude el tema otra vez, porque eso no es más progreso. Ahora nosotros no tenemos pero, ahí se evidencia que él consultó con esos líderes políticos, y ahí se evidencia que lo que dijo Temístico Clementaz en la rueda de prensa, había una falta de información, a lo mejor no tenía esa información de ese video, o simplemente alguien le dijo que al presidente Daniel Medina no lo habían consultado, y según dice Castaño Guzmán, sí lo habían consultado. Vamos a una pausa, tras la pausa continuamos con más, vamos a hablar qué está pasando en algunas de las provincias del país, vamos a ver qué dice la fuerza del pueblo, del vocero, del partido, el vocero oficial, el Leonel Fernández, Rafael Núñez, y vamos a ver también qué dice el PRM. Mucho más de esta crisis electoral en República Dominicana 2020. Volvemos en breve. No, 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 Gracias.